En su cintura, era una pistola estrolla Robaban más panas, patentes, polinesios y se volvían Y sin el desastre, tenía presión y se vino más cosfamía Robaban más panas, patentes, polinesios y se volvían Y sin el desastre, tenía presión y se volvían Y sin el desastre, tenía presión y se volvían Y sin el desastre, tenía presión y se volvían Y sin el desastre, tenía presión y se volvían Y sin el desastre, tenía presión y se volvían Ya no llores, madrecita, ya no llores, madrecita Ya no llores, madrecita, ya no llores, madrecita Ya no llores, madrecita, ya no llores Ya no llores, madrecita, ya no llores, madrecita, ya no llores Ya no llores, madrecita, ya no llores Ya no llores, madrecita, ya no llores